Evangelio del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra de Dios En este pasaje del Evangelio, en el que varios de los apóstoles narran y concuerdan, se habla del momento en el que varios padres acercaban a sus hijos a Jesús para que les impusiera las manos e hiciera oración por ellos. Es lógico que uno como padre siempre busque el bienestar de nuestros hijos. Por eso la gente que tenía fe y salía en busca del Señor se acercaba a Él y quería que sus hijos también fueran parte de ello. Por esto Jesús llama la atención a sus discípulos ya que ellos no estaban muy de acuerdo en que la gente le acercara a sus hijos pero Él les hace saber que de la inocencia, alegría, felicidad, pureza y libertad de pecado de los niños es de lo que está lleno el reino de los cielos y es mucho de lo que deberíamos tener los adultos aprender más de los niños porque de los que son como ellos es el reino de los cielos estas fueron las palabras de Jesús gracias por compartir con nosotros que Dios te acompañe a ti y a tu familia y que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ayudaría mucho si te suscribes comparte el video gracias y bendiciones